buenas chavales ya estamos en la penúltima cooperativa para hacer de rey su madre vamos a realizarla y perdóname por las blasfemias obviamente pero es que me lo ponen a huevo venga dale caña esta siro y su ejército de asquerosos como como van como le gusta andar y él se sienta en el tronco y nos dejan ahí a nosotros ahí en el medio yo creo que eso es un bug del juego porque realmente no deberíamos estar ahí y que morir por el emperador queroso, miserable, cobarde ahí, deja a sus compañeros y a nosotros también ahí encerrados míralo que mal, eh muy mal dejando a sus pobres compañeros ahí aislados que vergüenza ahí hay un luxo mi emperador han rodeado el palacio y están atacando el vestíbulo principal dentro de poco conseguirán derribar las paredes de esta sala tenemos que ponerle a salvo rodeados por quién quién iba a atacar el palacio real ha vuelto mi emperador ya puedes ir rindiéndote justo a tiempo emperador justo a tiempo me encanta esa voz de depravado que pone ahí Siro justo a tiempo que asqueroso sé que me repito mucho con asqueroso pero bueno, es que es lo que hay pero bueno, ¿qué le pasa a Kunaban? ha resucitado le ha cambiado la piel ahora la tiene más tersa y firme las escamas sobre todo las escamas porque piel han entrado en el palacio Siro atrapó al emperador ¿y tú cómo lo sabes? el emperador si no estabas ahí ¿qué dice? ¿pero qué dice Kunaban? que el emperador va a matarme ¿por qué os metéis tan así? saco sobre todo Olias y la otra, tío si yo no entiendo o si tiene que ir tiene que ir Koss delante a la tomar por culo vamos, venga ojo, es que mete cada cada bofetón carati, venga, vamos se supone que tiene que ir Koss Koss y los esbirros de Olias por delante claro, se tiran ahí a saco tiran arriba vale, muy bien venga, vamos en esta ocasión si que lo vamos a hacer va a la tomar por culo me encanta tormenta del caos vamos, venga que esta vez va esta vez tiene que ir bueno hemos llegado a la primera zona que aquí se supone que Talon debería de bueno, de quitarnos obviamente enemigos pues ya estamos a ver esta zona es bastante sencilla después de haber quitado a Talon segunda zona casi completada la verdad que el anciano se deja un poco que desear venga, asqueroso vamos tercer la zona vamos por ello va ay, que me he confundido macho le he echado de detonación a este hombre al guardaboz que es tío madre que me parió y voy casi y me confundo de nuevo muy bien sí señor esa es va esta zona también si no recuerdo mal era bastante fácil y no que me he confundido ahí está me he confundido con punzada esto es que solo hace hace fuerza contra los conjuros no contra un cuento de troll me estoy cagando todo el rato la verdad vale, muy bien venga, vamos está casi esto hecho hay que tener cuidado con este sobre todo este mete buenas hostias vamos que le derrotamos va tomar por culo es que los elementalistas son tremendamente fuertes pero en todos los juegos además de 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 vale esta es una zona un poco extraña porque aquí no dejan de aparecer enemigos por lo tanto hay que dejar a los esbirros luchando con estos irnos ya para el centro vamos a luchar primamente con estos eso sí pero cuando hayamos terminado hay que irse ir tirándonos para acá venga vamos es como veis se nos van acumulando aquí vamos venga vamos 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 a llegar aquí primeramente así no matan a a ninguno perfecto aquí esto nos quitaría danica esta zona eso está bien mira me están ahí bombardeando pero cúbrete hija de mi vida a mí la están cosiendo también no pasa nada pesado este tío lanzando flechas como loco ¿qué hacen? ¿qué hacen? tenemos ahí uno un enemigo ahí detrás ¿por qué? ya estamos terminando va realmente la barra que está aquí escondida o sea esto es lo que hace que que tengamos las tres espadas cuanto antes lleguemos mejor obviamente ay no ahí le iba a lanzar empatía al guerrero no sé por qué soy así así de tonto venga vamos hermano verlo aguanta así le interrumpo yo no a la mierda monje monje shiroken el mismo paquete chaval el ritualista este ay dios mío ahí haciendo los los espíritus en plan torreta para que me los pueda cargar mejor bueno a ver zona conflictiva ante todo guerrero a ver aquí tenemos unos cuantos élites eso es la cuestión vale uno menos Loni era el más yo creo el que más podía hacernos daño mira este también podía habernos dado alguna élite tanguidez arcana eso que hace bueno da igual así que ya me ha dado tiempo a leerlo ahí no puedo lanzarle nada a este hombre perfecto había un élite ahí no nos ha dejado matarlo emperador emperador hermano no hermano no ahí viene todo el ejército de siervos chaval mira encima me pongo ahí con Shiro Shishishishiro Shiro es un asqueroso un cerdo miserable más cachapas pelagatos peinabombillas huele bragas paga fantas bueno pues hemos llegado a lo que viene a ser la última cooperativa vamos a dejar esta última cinemática en representación de lo que están haciendo al maestro togo no nos explican cómo se ha llevado al maestro togo ahí en medio de la nada pero bueno vamos a hacerlo como que lo hizo un mago como que Shiro es un mago así que sois las tropas reales bueno no lo haréis muy bien y ahí he vuelto y ahí se queda el maestro togo muñeco la cuestión es una cosa yo no entiendo una cosa de este juego o sea para qué quería ser de carne y hueso Shiro Tagachi si ya de por sí de en plan espiritual no se le podía hacer nada no se le podía matar ni nada por lo tanto la verdad es que no lo entiendo porque si era por venganza dices pues bueno podrías haberte vengado siendo espíritu no te hacía falta ser humano de hecho se ha vengado ya pero bueno vamos a dejarlo ahí como la incógnita a lo mejor yo es que no me he enterado a lo mejor es porque no no sé no le he prestado atención y a lo mejor no me he enterado pero bueno a lo mejor tiene algún significado ese momento de volver a la vida en carne y hueso no sé y nada estamos en la última cooperativa la vamos a dejar para el siguiente vídeo para ya finalizar y hablar un poquito sobre el juego y deciros un poquito por encima mis impresiones lo que me ha parecido ya que me suelo me suelo dar mi opinión sobre los juegos que me voy pasando y obviamente pues lo vamos a dejar para el siguiente vídeo os mando un fuerte abrazo espero que os haya gustado y nos vemos adiós 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 adiós